¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí con un nuevo video para la comunidad PS2, se trata de una aplicación que permite ejecutar una intro de video al free en Cibot, o inclusive a una aplicación en especifico. Con esta aplicación puedes poner el video que tu quieras de intro, puede ser el de tu mascota, de tu perro de tu gato, de tu esposa de tu novio o novia, de tu juego favorito, en fin puedes poner el video que mas quieras, del tamaño que tu quieras, solo debe cumplir con el requisito que deben cumplir los videos que son compatibles con el reproductor SMS, especificamente el video debe estar en formato AVI. Esta aplicación se llama Intro Loader, ya que permite ejecutar un video previo a la aplicación que tu designes usar con intro, se puede también configurar para que se ejecute una intro al reiniciar free en Cibot, por lo tanto esta aplicación solo es compatible en consolas que son compatibles con free en Cibot, lamentando que no funcione en consolas que no son compatibles con free en Cibot. No funcionan estas aunque estas tengan cheap, y free en Cibot, en mi caso no pude hacerle funcionar en una consola de la serie 90.000, es decir que ejecute la intro al reiniciar la consola, sin embargo ustedes están en la libertad de probar, a lo mejor a ustedes les funcione en estas consolas, déjenme en los comentarios del video sus resultados. Bien, vemos en pantalla las características, y requerimientos de esta aplicación desde su página oficial, como podemos ver, el video intro debe ser colocado en la raíz del dispositivo del USB en consolas Slim, y para consolas FAT, vemos que la intro debe ser colocada en el disco duro, en la carpeta o partición, Common. Vemos también que podemos especificar la salida del formato de región del video. Vemos que también podemos modificar la ruta de salida, a una aplicación en especifico, más adelante explicaremos como debemos hacerlo. Bien amigos nos queda, descargar la aplicación, ya sea desde su página oficial, o desde el link en mi blog. Una vez descargado los archivos, descomprimimos, y nos dejará los siguientes archivos. Aquí solo nos interesa el archivo intro, que es el video en formato AVI. Y la carpeta intro, dentro de esta estarán la aplicación, y los iconos que copiaremos en la memory card. Todo esto lo debemos copiar a una USB, y desde allí mover la aplicación a la MC, o a la ruta del HDD interno. Bien en mi caso recomiendo probar la aplicación con la intro de ejemplo que se acompaña, una vez que hemos probado y vemos que todo nos va bien, ya pueden hacer la intro personalizada de su gusto. Recuerden que el video de intro que deben usar debe seguir las mismas características del video que se acompaña hecha de ejemplo por el creador de la aplicación. Bien amigos, aclarado lo anterior, copiaremos el video de intro, llamado, intro.avi, y el contenido de la carpeta intro, o bien pueden pasar toda la carpeta intro, da igual. Recuerden dentro de esta va la aplicación introloader.elf, la cual debemos pasar a la MC, o ejecutar desde aquí mismo, pero es recomendable ejecutar desde la MC. Bien una vez copiados, ya solo nos queda ir a la PS2, y abrir el Ulaunchelf, para copiar la aplicación a la MC, y posteriormente ejecutar la aplicación. Al ejecutar la aplicación, esta creará una carpeta en la MC, con el nombre intro. Dentro de esta se creará un archivo de configuración de los ajustes de la intro para free en Cibot. Aclarando que dicho archivo CFG, puede ser editado. Ya sea que deseamos modificar sus parámetros, como la ruta, o el nombre de la aplicación, o el formato de video. Ok amigos, estando en los archivos de la USB, procedemos a copiar a la MC, el contenido de la carpeta intro, carpeta esta que contiene la aplicación introloader.elf, y los iconos para la MC. Bien pueden copiar la aplicación en la raíz de la MC, o en la aplicación APPS o donde ustedes lo deseen. Bien una vez que ya hemos copiado la aplicación introloader, ya solo nos queda ejecutar dicha aplicación. Vemos que al ejecutarse, inmediatamente comienza a reproducirse el video que pusimos como intro al PS2. En este caso se ejecutó la intro de ejemplo que nos ha dejado el creador de la aplicación. Quiero aclarar que esta aplicación fue hecha de base de la aplicación SMS, de allí que los videos de intro deben cumplir con las mismas especificaciones de la aplicación SMS. Bien amigos, con esto yo si quisiera pudiera dar por finalizado este tutorial, sin embargo no me quería quedar con las ganas de explicar como es que podemos editar el archivo de configuración que crea esta aplicación. Es el archivo intro.cfg. Este archivo lo encontramos en la carpeta intro, que se crea al ejecutar la aplicación por primera vez. Aclarando que una vez que se ejecuta por primera vez, esta ya queda preconfigurada, y ya no será necesario ejecutarla la próxima vez. Ya que la aplicación graba en este archivo cfg, que aplicación debe iniciar con la intro que copiamos en la USB. Listo amigos, copiamos el archivo intro.cfg a la USB. Y después iremos a la PC, para enseñarles los parámetros que podemos editar de este archivo. Bien estando en la PC, podemos editar el archivo con cualquier editor de texto. Bien vemos que al abrir el archivo, se nos muestra esto. Aquí vemos todo lo que puede ser editado. Como el nombre y la ruta de la aplicación. El formato de video. El dispositivo de almacenamiento, inclusive el nombre del video. Como les decía antes, aquí podemos configurar el arranque del intro, a una aplicación en especifico, como puede ser al OPL. Aquí podemos configurar que el intro para que se redirija a una aplicación en especifico. Pueden poner cualquiera de su preferencia. Es recomendable que las aplicaciones las tengan en la carpeta bot en la MCO. Aclarando que la aplicación viene preconfigurada, para MC1, es decir la memory card 2, así que si la aplicación tienen problemas al ejecutar la intro, es aquí donde podrían solucionar el error. Así que basta con que configuren la ruta, a MC0, por lo demás. Aquí también pueden configurar la salida de video. E inclusive el nombre del video. Así que listo amigos, con esto están avisado de todo lo que pueden cambiar en este archivo. Una vez que ya hemos hecho todos los cambios necesarios, ya pueden ir nuevamente a la PS2, para que sustituyamos este archivo por el que ya teníamos antes en la carpeta intro en la MC. Ah, pero olvide decirles que también pueden configurar este archivo con el blog de notas de la PC. Antes usaba el NotePad++. Como les decía antes pueden cambiar la ruta y la aplicación que tendrá el video de intro personalizado que nosotros hagamos. También les decía que podíamos cambiar el formato salida de video, y el nombre del video. Es probable que la aplicación tenga errores, ya que es apenas una versión 1.0. Esperemos que le hagan mejores cambios y que sea compatible para todas las consolas. Ok amigos, recuerden guardar los cambios de edición que le hicimos al archivo. Ahora si amigos, nos vamos a probar los cambios a la PS2. En este caso veremos como inicia una intro personalizada que hizo el amigo rojo escarlata de la comunidad PS2 de Facebook. Como siempre este amigo está colaborando con este servidor, gracias amigo rojo escarlata, saludos. En este caso el amigo rojo escarlata también estaba haciendo pruebas con la aplicación, y puso de intro personalizada, la intro del PS1. Allí lo pueden ver amigos la aplicación parece funcionar en la intro que fue configurada y para la aplicación que se configure en el archivo intro.cfg, es decir a la aplicación OPL. Bien amigos, disculpen que ya estoy haciendo muy largo este video, pero olvide decirles que para configurar el inicio automático de aplicaciones, y en especial para este video del cual estamos hablando hoy, será necesario configurar el inicio auto, en las opciones E1 Launch Sky, tal como lo enseñamos en el video anterior. Así que si no extendéis lo que aquí estoy explicando, deben ver el video anterior, ya que esta aplicación fue hecha específicamente para ejecutarse en automático, pero si configuramos el inicio en las opciones E1 Launch Sky, bien amigos aclarado lo anterior, no me queda más que agradecer su atención, nos escuchamos en un próximo video, chao. ¡Gracias!